¿Dónde estamos que están bailando? Arriba, arriba ese ánimo, arriba la mano, arriba la mano Arriba Santa Cruz, el Kiché Arriba mis amigos, eso, felicidades Bienvenidos a la pista de baile, la música sigue con ustedes En esta hora de la noche, todos invitados Amigos, visitantes que vienen de diferentes partes Todos invitados para que pasen a bailar En esta noche de baile, acá con los amigos De la Junta Electiva, saludo siempre a ustedes Organizadores de esta gran fiesta También gracias a ellos, estamos acá Compartiendo la alegría y la música Al estilo del amor de sonido Todos a bailar señores, la música sigue para ustedes Seguimos maestro Bueno y con esta canción vamos a saludar a un gran amigo José Armando Azul, hasta allá En la linda tierra de Cován, Cantavera Paz Para mi gran amigo José Armando Quiero que mi gente quiera, licenciado Arriba Quiero que mi gente quiera, licenciado Eres como más feliz con tu En tus ojos veo tanto amor Yo mi vida la dedico a ti Pues sin día no puedo vivir Y contigo yo encontraré Y contigo yo encontraré Razones pa' seguir viviendo Y contigo yo encontraré Y contigo yo encontraré Y contigo yo encontraré Soy muy feliz Sandra, Sandra Es amor Sandra, Sandra Soy muy feliz Soy muy feliz ¡A la familia! ¡Sin tiempo al sol! ¡Papá! ¡Papita hermosa! Hoy gracias te vengo a dar, Dios eterno por el regalo Un tesoro como un verguén, por mi madre gracias te doy Hoy gracias te vengo a dar, Dios eterno por el regalo Un tesoro como un verguén, por mi madre gracias te doy Tan cerca estás en mí, consejos siempre me das Con todo tu corazón, regazo lleno de amor La vida me diste tú, su libre razón de ser Tertura y llena de miel, que nadie podrá igualar Para mi chiquilla del alma Para mi chiquilla del alma Para mi chiquilla del alma Y ama el gama de amor, el beguer y las rosas Y la aroma eres tú, como el mar a las olas Agarreciando tu piel, los anillos y recuerdos Hoy una bella flor Yo salí, y chiquilla del alma Bargarita, bella flor Adalí, y me mosa Yo salí, eres amor Queremos de más parejas, más parejas en la pista de baile Vamos mi gente, vamos mi gente, alíquense Bueno, pues la gente, vamos a criticar Tu una vez en la producción de baile Y de nuestro buen amigo Pedro Mendoza 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 Césarón, Martín, Virginia y Salud Y en la canta, la ponen su bien Salud, licenciado José Armando Azuz Virginia, Isabel, tú eres mi único amor Regalo de Dios, que llevo en mi corazón Te llevo de mí, aunque lejos es el de mí Te quiero pedir, que nunca te alejes de mí Tú y yo, ese amor, también mi querer Te adoro, mujer, solo para mí ¡Jajaja! 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 ¡Y nos saldrán! ¡Jajaja! ¡Je como siempre, saludos, amigos Mariborqueza, la voy a destruir 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 A mi manera es complicado, que yo la que sigue me dieron los donados Soy llorando, desesperado, que la que te cae yo no me te aspedes Que te siente que te quiero tanto, que se le puso mi corazón No quiero por ti, no quiero por ti, que a mi yo no te aspedes Que te siente que te quiero tanto, que se le puso mi corazón No quiero por ti, no quiero por ti Y no se lo padece con nosotros, en esta noche voy a ir para el huevo especial Y la invitación nuevamente para todos los caballeros Y así también para todas las decididas damas Así que vamos a continuar con base de la música Al estilo de la voz de... Seguimos maestro, ¿cómo más? Suena así Y llegó la pajarita Y vamos a que lo vayan ahí Y como eso Bueno, invitamos ahí a Martintas, ya que pase a bailar A bailar, compadre Martintas Ese movimiento Y como dice el coro Y como dice el coro Y todo lo que está bailando con las manos arriba Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba, arriba, arriba Santa Cruz de Quiché Y viva Quiché Arriba la gente de Chantilá, cuarto centro Y como dice el coro Ven a bailar Y más fuerte el coro La Tópeca que pate la banca como ajen que le gane la pan Y un saludo para mis amigos de la Junta Eletiva Recebidos por Martintas Arriba, amigos Martintas Amigos de los amigos que se encuentren aquí en el norte Amigos de la Junta Eletiva Amigos de los amigos Los hombres que llevan el gasto a diario a casa, eso, ahí están, arriba Seguimos maestro, para comenzar ahí con el pasito perrón Saludos a él para el abuelito, los amigos de la buena Recordad que el perrito perrón Saludos a él para los amigos y escuchando el perrito de tu punto Vamos a bailar A ver, a ver, a ver mis amigos Todos los que están felices, donde están los que están felices, arriba la mano Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Hombres y mujeres vamos a bailar así, todo el mundo Vamos a bailar el pasito perrón Y dice Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba Y para arriba Y esto dice así Pasito perrón, ron, ron Pasito lucioso 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 Saludos para la Juanita y su Juanito Pasito perrón, ron, ron Pasito lucioso Pasito perrón, ron, ron Pasito lucioso Pasito perrón, ron, ron Pasito lucioso Sol, sol, pasito perrón, ron, ro, pasito ilusión, sol, sol ¡Uy! ¡Uy! ¡Yey! ¡Solí! Solo para la gente de Falsite Solo para la gente de Falsite Para el Siensegundo Centro De la gente de Fusche ¡Yey! ¡Fusche! ¡Solí! Salud para la gente de San Antonio y Lotenaco Salud para Elena Y de San Antonio y Lotenaco Salud para Alicia, Macario y Ancheche Salud para Chiquita, Saludora y Ancho Julipul Salud para Sanaco Salud para Alicia, Paranes Salud para Alicia Allá las trampas ¡Uy! ¡Solí! 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 ¡Uy! ¡Está bueno! ¡Solí! ¡Solí! ¡Uy! 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 Por fin, necesito el burrito Bienvenido burrito Y ahora a Capur Oye mi compañero, dime brother Y nos vamos a ver ranchito la chichucana Nos vamos compadre, nos vamos a ver ranchito ya Y nada más Radio La Buena, Radio Superable Y Tiché, TV Producciones Eso es chico la chichucana Y hoy en tu patequina ya nadie me pillo nada Cuando voy allá en Patruelo Vengo bien tronca del año Cuando vi todo lo del juego Celebramos bien cumpleaños Y luego me voy Me voy pa' la chingada Y hoy ya me voy Me voy pa' la chingada Y luego me voy Me voy pa' la chingada Lusito se va Se va pa' la chingada Y luego me voy pa' la gente de San Pedro Por copilas también Arriba, San Pedro La gente de Santa Val Saludos por la gente de Chibul La gente de Chibul ¡Aguantibia! ¡El nuevo Alberto! Yo te tomo cerveza y a la fiesta yo te sigo Cuando no sé que yo compa que siguen y sin mis amigos La mesa de la región me gusta comer mis gallos Me gusta la millada y la encarrida de caballos Lo que está bailando se va para el chicano Lo que está chupando se va para el chicano Lo que está aburrido se va para el chicano Lo que está chupando se va para el chicano Y luego me voy, me voy pa' la chingada Y los que están chupando se van pa' la chingada Y los que están fumando se van pa' la chingada Desde la bola en su nivel, se van pa' la chingada Mariborqueza, la bola en su nivel Vista hermosa, vamos pa' la vista hermosa Se fue Con la mano, con la mano arriba, con la mano Con la mano arriba, con la mano Con la mano arriba, con la mano Un salón para todas las mujeres por ahí bailando Y para todos los hombres también, arriba Arriba, 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 Santa Cruz del Piché Bueno, seguimos como haciendo Para todos ustedes amigos que por ahí se encuentran diputando A la gente que nos escuche, hayan que hacer a través de la buena Y radio insuperable, por ahí a los amigos Que también se encuentran por ahí con su cámara También se venían en vivo por ahí a Producciones Piché Piché TV Producciones De López Amigo por ahí Continuamos Saludos a Ángela, a Ángel Norte Venga a López Oye mujer Oye mujer Lo que has provocado De ahí Lo que hay explicación de una negociación que sucede Oye mujer Tú me has conquistado Que yo Y cómo decir lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más De ahí sí quiero que sí no Cobijarte entre mis brazos Y yo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más De ahí sí quiero que sí no Cobijarte entre mis brazos Y ya No más Cuatro 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 missions Solo 12 Vigo Tomate Hay Justo Texas Contra 一點 Claro Y Música De la cena de esta bolsita de los atrevidos Y la voy a subir Música 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 Y llegó la bombachita Música 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 Mariparquesa, y la voy a destruir Eso, un placer, un placer, y cómo hacen los músicos para ustedes